... Soy Alejandra de los Reyes Hernández Padrón y soy titulada en Comunicación Audiovisual. Soy Javier Fernández de Trocón y Zortega y graduado en Comunicación Audiovisual, Creación de Nuevos Medios. Me diría que obviamente hay momentos más duros y otros que también son los momentos más dulces que somos al final los que queremos recordar, pero todo es un camino, todo es un proceso, todo lo bueno viene, se va y entonces no podemos generalizar, no voy a decir que han sido cuatro años horribles, no voy a decir que han sido los cuatro años más maravillosos porque siempre estamos viviendo un poco en el equilibrio, entonces hay que valorar sobre todo los momentos buenos y aprender de los momentos malos. Pues a ver, comparándola con otras zonas donde se estudia Comunicación Audiovisual, la verdad es que aquí en Granada sí es cierto que se da mucho más contenido práctico, se priorizan más otro tipo de áreas que son más generales y te permiten abarcar un abanico más amplio que en comparación con otras facultades que tenemos en España en Comunicación Audiovisual. Aquí en concreto la experiencia, no voy a decir que haya sido fácil, pero tampoco ha sido demasiado complicada, ha habido profesores que la verdad han destacado por involucrarse en la enseñanza de los alumnos, pero la verdad es que el mayor trabajo ha sido el trabajo en equipo que teníamos entre todos los alumnos. En general, en líneas generales, puedo decir que ha sido una buena experiencia, la verdad. Pues profesionalmente tengo pensado intentar formarme en la fotografía, seguir un poco por el camino del audiovisual porque al final lo bueno de este grado es que muchas veces entras con la vocación y sales con la vocación incluso reforzada, cosa que igual en algunas otras universidades puedes salir un poco más cansado debido a la materia, pero aquí yo sinceramente creo que ha sido un curso bastante bien llevado, una carrera, y que al final pues me llevo eso bueno, querer seguir evolucionando en la industria. A nivel laboral la cosa está un poco complicada, yo además me quiero meter en un sector que no se trata demasiado en esta carrera, que es el sector de videojuegos, diseño narrativo. La idea es ir buscando que estudios de posgrado pueden servirme más para entrar en el mundo de los videojuegos en España y seguramente me tenga que ir a estudiar fuera, a Madrid, Barcelona, incluso Valencia o Bilbao. A ver, estaría bien un manual de cómo sobrevivir después de hacer la carrera, ¿no? Eso sería maravilloso, pero la verdad es que algunas nociones, algún tipo de orientación de, por así decirlo, hacia dónde deberíamos apuntar, hacia dónde deberíamos ir y tal, un poco alguien que nos marcara un camino porque ahora mismo muchos estamos que no sabemos exactamente qué hacer. Se abre ante nosotros un mundo de posibilidades y la verdad es que elegir entre tanto también se hace difícil. Entonces, por ejemplo, eso, una orientación estaría muy bien. Y luego también alguna clase de iniciación, ¿no? Que nos dieran pie a poder entrar ya en los sectores que nos interesan para ya no empezar desde la calle, sino empezar desde dentro, lo cual facilita enormemente las cosas. Y para una institución como la Universidad de Granada y el Programa Alumni, no creo que fuese demasiado complicado, la verdad. Básicamente, mantenernos a todos conectados, porque al final, después de la etapa universitaria, es muy común dejar de ver a nuestros compañeros. Y al final, el hecho de que volver a hacer quizás organizaciones, volver a reencontrarnos todos, contar con nosotros de manera que también se haga, se difunda nuestro material, nuestro contenido, que vayamos creando con nuestros años profesionales, pues siempre al final nos ayuda a acercar al grado, a contar nuestra experiencia y también a reencontrarnos entre nosotros, porque al final lo bueno de nuestra promoción, al menos en mi caso, es que estoy muy contenta con mis compañeros y que desearía volver a verlos años sí, año atrás, año atrás. Gracias. Gracias. Gracias.